Estoy pidiendo paralelamente mi licencia como diputado federal y mi renuncia al cargo como presidente de la mesa directiva. Les informo, y esto es algo nuevo para todas y todos ustedes, les informo que no regresaré a la Cámara de Diputados, que esta licencia será de manera definitiva y será definitiva porque yo ya tomé la decisión que estas 42 semanas que están por delante, quiero estar en la primera línea de defensa de mi patria, de mi querido México. Yo ya tomé libremente esa decisión y esperaré que la gente tome la decisión de qué lugar debo ocupar en esa línea de batalla, en ese primer frente de batalla, el lugar que la gente me designe, ese lugar voy a ocupar. Mi decisión es estar en la línea, en la línea de batalla, dando la cara. La decisión de la gente es simplemente qué lugar voy a ocupar en esa primera línea de defensa de la patria.